Y esposa, necesitamos la presencia de Alberto y esposa. Que se oigan esos aplausos, esos aplausos para Alberto y esposa. También necesitamos la presencia de Juan, ahí para Juan, fuerte los aplausos, que pase con los novios, fuerte los aplausos ahí para Juan. Que se oigan esos aplausos. Ahí también para Diego, que pase con los novios. Ahí para Diego, por supuesto, que pase ahí con los novios. Ahí para Pere, también y esposa, que pase con los novios. Y que se oigan esos aplausos. También para Fidencio, que pase ahí con los novios. También fuerte los aplausos, ahí para Reinaldo. Fuerte, fuerte los aplausos para Reinaldo. Que pase ahí con los novios. Ahí también para Jesús, fuerte, fuerte los aplausos. Y también fuerte, fuerte los aplausos para Jessica. Jessica, ahí en medio de la pista con los novios. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Ahí para Jessica. Hoy los novios están súper, súper contentos con los familiares, amigos. Se nota esa alegría desde lejos. Y felicidades a ellos. Y también fuerte los aplausos para Jasmine. Y que se oigan los aplausos también para Giovanni. Fuerte, fuerte los aplausos. Ahí para Giovanni. Ahí para Jesús. Yeah. ¡Nos vemos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, damas y caballeros Brindemos más aplausos ahí para los novios Por supuesto para Gustavo Hernández Y a Ceni Elías Que se oigan esos aplausos Y una bulla también Que se oigan esa bulla para los novios Y que vivan los novios Que vivan los novios y que vivan Hasta que Dios diga No más